El asesinato del presidente John F. Kennedy conmocionó a todo Estados Unidos. Para su esposa Jackie, la pérdida de su esposo fue a la vez estremecedora y profundamente personal. Esto es lo que ella dijo sobre aquellos últimos momentos. Pocos días después del asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, Jackie Kennedy concedió una entrevista a Theodore H. White para un reportaje de la revista Life. White era un periodista e historiador que recibió un premio Pulitzer el año anterior por su cobertura de las elecciones presidenciales de 1960, que ganó JFK. Aunque la entrevista comenzó lentamente, Jackie se precipitó repentinamente en sus recuerdos de aquel horrible día en Dallas. Se quedó mirando al vacío mientras relataba la trágica historia. Mientras la caravana presidencial pasaba por el centro de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, Jackie Kennedy estaba sentada junto a su esposo. Llevaba un traje rosa de Chanel con un sombrero a juego y guantes blancos. Luego, oyó un sonido explosivo. Según el libro These Few Precious Days, de Christopher Anderson, pensó que era el ruido del escape de una motocicleta. Según ese libro, Jackie contó que su esposo tenía una mirada de interrogación. Parecía desconcertado. Recuerdo que parecía como si tuviera un ligero dolor de cabeza. Su interpretación de los disparos duró solo lo que tardó en mirar a su esposo. Le dijo a White, Jack se dio la vuelta tan limpiamente. Su última expresión fue tan limpia. Pude ver cómo se desprendía un trozo de su cráneo. Extendió la mano y pude ver cómo se desprendía de su cabeza un trozo perfectamente limpio. Luego se desplomó en mi regazo. Un incidente que Jackie no recordaba ocurrió unos segundos luego de que sonaran los disparos. En un momento dado, se abalanzó hacia la parte trasera del descapotable, en lo que muchos pensaron que era un intento de saltar del vehículo. En realidad, intentaba recuperar un trozo del cráneo de su esposo que cayó en el maletero del auto. Tras los disparos, el Lincoln Continental de 1961, de color azul oscuro, empezó a pasar a toda velocidad entre los confusos espectadores que se alineaban a lo largo de la caravana. Jackie gritó con la mirada perdida. Mientras el auto seguía por la autopista de Stemmonds hacia el Parkland Memorial Hospital, Jackie intentó sujetar la cabeza de su esposo. Se inclinó hacia él y le susurró, Jack, 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 ¿me oyes? Te amo, Jack. Fue lo último que le dijo a su esposo que apenas vivía. Respiraba entrecortadamente y apenas percibía el pulso. Siete minutos después estaban en el Hospital Parkland y él seguía vivo, pero media hora más tarde, los médicos lo declararon muerto. Cuando la comitiva llegó al hospital, Jackie Kennedy se negó a separarse de su esposo. Su cuerpo yacía en una camilla, con un pie más blanco que la sábana que lo cubría, sobresaliendo. Jackie se acercó y le besó. Retiró la sábana y miró a su esposo muerto. Luego recordó el momento, diciendo, tenía una boca preciosa, tenía los ojos abiertos. Volvió a besarlo, subiendo por su cuerpo hasta llegar a sus labios. Le tomó la mano, mientras un sacerdote católico le daba la extrema unción. Horas después, una aturdida Jackie estaba en el Air Force One en la toma de posesión de Lyndon B. Johnson como próximo presidente. El cuerpo de su esposo, ahora en un ataúd de bronce, también estaba a bordo. El 24 de noviembre, día en que el cuerpo de JFK iba a ser velado, Jackie y Robert F. Kennedy, hermano de JFK, fueron al Salón Este de la Casa Blanca para dar el último adiós antes de que se cerrara la tapa del ataúd por última vez. Cortó unos mechones de cabello de su difunto esposo mientras lloraba. Jackie se trasladó a Nueva York y se empezó con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Tras la muerte de este en 1975, trabajó como editora en la editorial Doubleday hasta su muerte en 1994 a causa de un linfoma. Quería vivir alejada de la opinión pública, pero nunca lo consiguió.